Bienvenidos a internets, yo soy detective privado, ya tenía mucho tiempo que no los veía por aquí y aprovechando que es un día solitario y que hay mucha lluvia, les presento otra historia más de terror real del detective privado y vamos a hablar de una historia de terror no completamente propia sino de un fanático que me lo mandó que de hecho es un amigo mío también. Curiosamente esta historia yo la viví con él pero hay ciertas cosas que a él le ocurrieron por sí solo y que yo no estuve involucrado como tal. La primera de esas cosas que ocurrió fue una vez que yo fui a su casa él de hecho es mi vecino así que de vez en cuando nos veíamos para jugar a Yu-Gi-Oh! Por lo general pues ya saben cómo es el asunto con los amigos, cada que hablas con ellos te diriges a ellos con groserías porque pues entre más groserías les digas más los quieres. Por eso cuando un día lo fui a visitar yo toqué su puerta como normalmente hacía, él salió a saludarme y en ese momento yo le iba a decir una grosería de amistad ¿les saben cómo es? Entonces me detuve porque vi que estaba pasando alguien del cuarto de su hermana al cuarto de sus papás entonces lo primero que pensé fue, seguramente están sus papás, entonces no le voy a decir groserías porque pues lo van a regañar a él y que se esté llevando así con sus amigos. En el momento de que él iba a decir algo por las líneas de pendejo, por decir poco, me detuve y le dije ups, perdóname, están tus papás ¿verdad? y me dijo no, no, de hecho estoy solo. Pero les juro que yo claramente vi a alguien pasar del cuarto de su hermana al cuarto de sus papás de hecho alguien de la complexión y de estatura similar a los padres de él. Me metí con él a investigar a su casa cuando entramos los dos empezamos a ver, yo pensé que me estaba haciendo una broma, dije sí deben de estar sus papás y no puede ser posible que haya visto a alguien pasar tan tranquilo de un cuarto a otro y que no haya habido nadie. Resulta que él pensó que yo le estaba haciendo una broma porque él estaba completamente solo cuando entramos al cuarto de sus papás, yo sin quitarle la vista a la puerta y sin ver salir absolutamente a nadie entramos al cuarto y no había nada, no había nadie. Buscamos abajo de la cama y todo por un momento llegamos a pensar que alguien se había metido a su casa pero no era el caso simplemente no había una sola persona extra aparte de él y yo dentro de su casa los días pasaron y más eventos empezaron a ocurrir dentro del departamento de mi amigo él me contó que junto con su hermana, que también es amiga mía él estaba haciendo limpieza de la casa completa, estaban ellos dos solos en su casa entonces dejaron la televisión prendida, dejaron un canal que si ustedes eran chavillos, niños, adolescentes como yo en esa época de los años 2000, inicios del 2000 recordarán que había un canal que se llamaba Fox Kids que después se transformó en Jetix, este canal pues pasaba muchos comerciales algo etchis, comerciales que pues te mostraban las series que pasaban ahí las series que eran para niños pero esa es la clave, eran series para niños no había contenido muy subido de tono, ¿sabes? no había cosas, o sea, que hablaron sobre muerte, el fin del mundo a lo mejor, y se llegaba a hablar de esos temas en las caricaturas pero no a un nivel extremo, ¿sabes? entonces, el problema con esto, lo que le ocurrió a él es que bueno, a él y a su hermana es que los dos estaban haciendo limpieza con la tele prendida y de repente pasó un comercial en Jetix que ninguno de los dos vio porque estaban ocupados haciendo el quehacer en el cual anunciaban que el mundo se iba a acabar yo al principio no le creí, sinceramente, a pesar de que soy el detective Mike y exactamente porque soy el detective Mike mantengo un nivel de escepticismo bastante moderado no, no, es que no confíe en nada de lo que me cuentan no es que no confíe en nada de lo que me dicen sino que hasta que yo no confirmo algo hasta que no lo veo yo no puedo confirmar que sea real entonces, no le creí la verdad al inicio fue algo muy raro que con la misma voz del locutor de Jetix ocurriera un comercial que dijera algo por las líneas de prepárense para el renacimiento de Satanás el cual próximamente traerá el fin del mundo pero con una tonalidad alegre, ¿sabes? con una tonalidad de querer hacerte ver una serie pero ninguna serie en Jetix tenía alguna temática religiosa o que tuviera que ver con Satanás no había nada, nada similar a eso en ese canal durante esos días yo no le creí mucho pero a partir de entonces solamente para tratar de confirmar o de confirmar su teoría me puse a ver Jetix casi todo el día dejaba la tele prendida todo el santo día para ver si en algún momento llegaba a ocurrir un comercial similar o sea, a partir de ese mismo día y al próximo día dejé la tele prendida mi amigo también hizo lo mismo y después su hermana fue la que me confirmó que de hecho eso sí fue real mientras estaban haciendo el quehacer se escuchó de verdad que estaban diciendo que los niños deberían prepararse para el renacimiento de Satanás porque el fin del mundo estaba próximo a llegar no sé exactamente a qué se lo oferían con el renacimiento de Satanás no sé si estaban anunciando la llegada del siguiente anticristo eso es algo demasiado extremo para un canal de niños lo que sé es que jamás me encontré ese comercial lo seguí buscando por años cuando surgió YouTube unos años después de eso pero no encontré nada o sea, mi amigo también se puso a investigar estuvimos buscando en toda la internet pero no hay señales ni siquiera alguien que haya llegado a ver ese tipo de comerciales ya saben, la voz de Jetix era algo más o menos así voy a tratar de recrearla era como y no se pierdan el siguiente comercial bueno, y no se pierdan el siguiente programa porque podremos ver no sé qué todo por canal de Jetix cosas así, ¿no? o sea, era muy motivante muy alegre la voz no buscaba aterrorizar a nadie sin embargo en esa ocasión, pues mi amigo sí se quedó bastante atemorizado no había manera humana en que un comercial así se hubiera colado dentro de un canal para niños, ¿sabes? o sea, cualquiera que haya sido responsable de eso lo debieron de haber despedido en caso de que lo hayan hecho a propósito en caso de que haya sido parte de una serie porque es que nunca la volvieron a promocionar o de una película, ¿sabes? nunca la volvieron a promocionar entonces esas fueron las dos cosas que ocurrieron dentro del departamento de mi vecino de mi amigo Emanuel cosas que hasta la fecha todavía cada que voy a tocarle a su puerta sigo pensando que voy a ver una sombra caminando del cuarto de su hermana corta de sus padres pero nunca ha vuelto a pasar él también con los años jamás volvió a ver ese tipo de comerciales y nunca volvió a ocurrir una cosa así también lo que se me hace raro es que si hubiera sido una señal interrumpida si alguien hubiera tomado control de esa señal durante un momento y hubiera dado un mensaje satánico a través de la televisión como nada más forma de molestar a la audiencia esto se hubiera vuelto viral en algún momento alguien ya lo hubiera sacado estaría en internet para estos momentos pero no hay nadie que lo haya escuchado o sea he revisado foros he revisado incontables incontables páginas y ninguna de ellas tiene algo siquiera ambiente remoto similar a lo que decía este comercial tan bizarro de Jetix si en algún punto ustedes allí por el año del 2003 o 2004 escucharon un comercial de esos no recuerdo si a Fox Kids o Jetix creo que ya había cambiado a Jetix para ese entonces pero si llegaron ustedes a escuchar uno de estos comerciales o si lo llegaron a ver también incluso le ocurrió por la tarde alrededor de las 5 de la tarde y 4 de la tarde si lo llegaron a ver o escuchar en algún punto por favor déjenmelo en los comentarios háganme saber de qué era ese comercial si ese comercial es que realmente existe claro así que si ustedes lo vieron y fueron partícipes también de este evento por favor no dejen morir esto porque con el mensaje de mi amigo lo recordé recordé que este evento sucedió y ya no yo lo recordaba y él y su hermana me juran que los dos lo escucharon al mismo tiempo y cuando fueron corriendo a la televisión ya había un comercial otra cosa totalmente distinta así que bueno eso fue todo en la historia de terror del detective Mike muchas gracias por ver este video y se despide de ustedes el detective Mike seguimos investigando gracias ¡Gracias!